Que ya estoy Donde estoy no logro recordar quien fui, no puedo ver a donde voy Yo estuve allí cuando tu raza era solo la carnaza Para darle caza a otro reptil No se mentir, soy yo y todo por saber y ver sobrevivir Ya solo veo otro propósito recondito en mi adentro Escondido en mi concepto, aprendo al tiempo Creo en mi mismo es suficiente, al menos ya reviento Lentamente lento, adepto al conjuro de instrumentos de insurrecto El poder bajo la sombra del diseño de esta humanidad De sueños rotos, la pesadumbre de uno es poco Entre las rumbres ya como de costumbre yo te invoco Solo para hablar contigo, alien sapi es portador de luz ignoto Cuéntame el origen, cuéntame el porqué se eligen Solo en sol, servir si vientes servidores por dominación Bajo mirada atenta de estas finge, destruye tu iluminación Mentor, fuera de este mundo redentor traidor Regalas esta oleada, es esto sol, es esto signo Son las puertas del terror, en la era de acuario Nace el portador, la guataña que llega a profetas del horror Llegas esta oleada, es esto sol, es esto signo Son las puertas del terror, en la era de acuario Nace el portador, la guataña que llega a profetas del horror Voy a matar al avatar, temer a Nephilim, voy a iniciar el ritual Tragando la viris, faraón dimensional Tras el velo de Isis, la vigilia de lucha Tras las luces de Apophis Lo encontrarán como una flor descarnada Tras un mandala, como una esfinge que finge yaciendo desangrada Un mudra con forma de serpiente dorada Entrelazada, una lluvia de sangre por la vida reclamada El caos llegan ambimana, la destrucción será su guía, no verá mañana La luz del corte iluminado, tocando la campana Tu Dios viste de muerte como esa fe que abrazabas No habrá profeta redentor, solo dolor Huye del mecenas destructor, todo rencor Llega a los lores del temor, siente el terror Retire empalador, panorama perturbador Llega la sexta oleada, es esto sol, es esto signo Son las puertas del terror En la era de Acuario nace el portador La guataña que llega a profetas del horror Llega la sexta oleada, es esto sol, es esto signo Son las puertas del terror En la era de Acuario nace el portador La guataña que llega a profetas del horror